Las vecinas y los vecinos de Bella Italia fueron una de las tantas agrupaciones que lideró Hoyas Populares en nuestro país. Teniendo enfrente una realidad aún más dura de la conocida, se organizaron y se atendieron la emergencia alimentaria de más de 250 familias que ahí viven. Pero la realidad está mostrando que es necesaria la creación de un centro comunal. Y por eso la organización Techo comenzó a colaborar y trabajar junto a vecinos para poder lograr ese objetivo. Por eso hoy estamos con Noelia Bruchman, que es la directora de gestión comunitaria de Techo. ¿Cómo te va, Noelia? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien. Contanos ahora cómo es la situación actual de los vecinos de Bella Italia. Los vecinos de Bella Italia están organizados tal como dijiste tú, desde hace unos meses. Nosotros llegamos a Bella Italia en abril, justamente para apoyar la olla popular que se estaba llevando a cabo y el merendero también que ellos realizan. Y ahí evidenciamos, junto con ellos, que era muy necesario poder realizar un centro comunitario para que en realidad tanto los niños como los adultos pudieran tener un espacio de integración, de organización, donde también se pudieran realizar diferentes talleres y que ahí se pudieran apuntar específicamente a la infancia que está media desatendida en la zona. ¿La necesidad entonces del centro comunitario la detectan a partir del trabajo con ustedes o era ya una inquietud que estaba por parte de los vecinos? Era una inquietud que ya estaba y nosotros ahí, en el intercambio con ellos, dijimos, bueno, vamos a impulsarlo y por eso nos pusimos, nos organizamos junto con ellos, estamos yendo semana a semana justamente como para poder ver de qué manera podemos buscar una vuelta para que se pueda crear y estamos como en ese periodo de organización, de justamente trabajo colaborativo entre todos, poder realizar un diseño participativo justamente para que desde el barrio mismo salgan las ideas para su propio barrio. ¿Qué antecedentes tiene Techo trabajando en esa línea? Nosotros trabajamos en esa línea hace mucho tiempo y sobre todo en una estructura de trabajo que se llama Mesa de Trabajo, que es la que nosotros posicionamos desde hace un montón, donde los voluntarios y las voluntarias van a los asentamientos semana a semana, cada 15 días y ahí se identifican las diferentes problemáticas y una vez que están identificadas esas problemáticas, se genera como un plan de acción y se van realizando diferentes actividades en torno a eso para poder solucionar los problemas y en este caso es un centro comunitario que puede atender la emergencia de niños, niñas y adolescentes y también de los adultos. ¿De qué maneras? ¿De qué maneras qué? Atender las emergencias de los niños y las niñas. Ahí lo que se identificó es que justamente no hay espacios donde en realidad se apunta al recreativo, a la reflexión, a poder también alimentar, entonces como ellos están organizados dando la merienda o haciendo una olla popular, ese espacio del centro comunitario puede funcionar específicamente para eso. ¿Y hoy esas actividades dónde se hacen? Hoy se están haciendo, la olla popular y el merendero se está haciendo en la Casa de Gabriela que es la referente comunitaria del barrio, que es enfrente a donde se va a poder construir este centro comunitario y actividades, como decía, recreativas, se identifican que no hay en la zona específicamente como a la infancia de entre los, no sé, los dos años hasta los días más o menos. ¿Pero no hay caídas o escuelas de turno completo? Hay pero bastante lejos, quedan específicamente como a dos kilómetros más o menos y las actividades que se generan o centros que hay específicamente como para atender actividades como más recreativas o de reflexión, tienden más a la adolescencia y en el barrio en realidad hay mucho más niños que adolescentes. ¿Cuántos niños? 170. ¿Y a todos les da la alimentación ahí? Sí, y a las familias también con la hoja popular, como tú dijiste. Bien. ¿Cómo es la situación en otros barrios? ¿Qué han divisado con esta pandemia ustedes, con el trabajo de techo? Con esta pandemia nosotros que arrancamos en marzo en realidad empezamos a tocar los barrios donde estábamos fijos, que eran 11 más o menos, y empezamos a extender la territorialidad. Nos dimos cuenta que las realidades eran muy parecidas en diferentes barrios. Llegamos a barrios donde en realidad capaz que habíamos, no sé, trabajado hace mucho tiempo y después no fuimos o también llegamos a barrios donde no estábamos y alcanzamos aproximadamente 120 barrios o 190 asentamientos cuyas necesidades son muy altas tanto en lo habitacional como en lo comunitario, como también en la alimentación, como desde en su lugar. Ahí, ¿dónde pondrían el focotecho? Está asociado principalmente al trabajo sobre la vivienda. Obviamente, la situación de emergencia sanitaria y la emergencia social que deviene de eso cambia totalmente las prioridades. ¿Dónde notan los mayores inconvenientes en este momento? En este momento, nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando en dos líneas de acción. Por un lado, entregando kits sanitarios porque era justamente como para mitigar la propagación del virus. Y por otro lado, también estuvimos apoyando las ollas populares con las canastas porque habían un montón de ollas populares y estuvimos ahí trabajando más o menos en 70 ollas populares como apoyando el trabajo que hacen los referentes día a día. Y hoy por hoy estamos también como evaluando y reviendo qué vamos a hacer de acá a diciembre. Y si bien nuestro foco siempre es comunitario y siempre es apuntar a hacer proyectos de infraestructura o también viviendas de emergencia como se suele conocer, hoy por hoy estamos apuntando a, por ejemplo, hacer el centro comunitario porque vemos que en un montón de asentamientos donde estuvimos viendo está la necesidad y vamos como en este momento por eso. Bien, ¿y cómo va a funcionar? ¿Quién lo va a construir? ¿Se necesita algo para la obra? Mirá, ahí lo que estamos haciendo son trabajos semana a semana. Hemos ido a limpiar el terreno con voluntarios nosotros. Vamos como tres jornadas más o menos de limpieza. Estamos con el diseño participativo entre los vecinos, con nosotros los voluntarios. Y si tenemos una plataforma en Yo Me Sumo para que puedan entrar y puedan donar o también desde la cuenta corriente de Itaú, 107-290, es muy necesario el aporte también de la gente para que en realidad se pueda construir. ¿Esto significa un salto en la actividad de techo? ¿De pasar de lo que era más conocido de la construcción de viviendas a un centro comunitario? Nosotros en realidad hemos construido muchos proyectos de infraestructura y siempre también hacemos comunales, plazas, calles, según las problemáticas que se identifiquen en cada barrio. Lo más conocido quizás son las viviendas de emergencia, pero en realidad no vamos a dejar de hacer una ni la otra, sino que la idea es apuntar a las dos cosas, tanto lo comunitario como también las viviendas, porque la emergencia habitacional es altísima también. ¿Qué ayuda brindaron la semana pasada en el barrio Caucelia, donde hubo un brote de COVID-19? Estuvimos entregando kits sanitarios, que ahí tiene hipoclorito, alcohol en gel, pañuelos descartables, jabón. ¿Cómo encontraste a la gente ahí? ¿Muy preocupada? Sí, tanto en el parque Caucelia como en el barrio Unidos también ahí estuvimos entregando y la situación es bastante compleja, pero estuvimos atendiendo la emergencia. ¿Cuánta gente hay vinculada a techo en este momento? Si no entendí mal, dijiste 120 barrios desde que empezó la emergencia sanitaria, han estado recorriendo. ¿Cuántas personas están trabajando con ustedes? ¿De voluntarios o de vecinos? En general, no, de voluntarios. Equipo de voluntarios fijo nuestro son alrededor de 100 personas y ahí dependiendo también, cuando se hacen acciones específicas, es que se suma más gente o no, si se hacen también llamados como públicos, por medio de las redes sociales también la gente está como habilitada a poder anotarse, pero tenemos diferentes grupos o equipos de voluntariado dependiendo del área también. Por ejemplo, el área de la vivienda también hay equipo fijo, el área de gestión comunitaria que es la que lidero yo también. Y también con el tema de la pandemia hubo mucho movimiento de voluntarios porque hacíamos organizaciones de armado de kits, entrega de kits, con el tema de las canastas lo mismo, se descargaban las canastas, también se recorría y se repartían en los diferentes barrios. Noelia, ¿y la forma de construcción de las viviendas ha ido cambiando con el tiempo? Sí, el año pasado, viviendas de emergencia, me hiciste uno. Sí, sí. Sí, el año pasado sacamos un prototipo nuevo que estamos implementando desde el año pasado y que se va a seguir implementando este año. Está la tradicional, que es la que todo el mundo conoce, nosotros apuntamos también a después y más adelante y se puede este año empezar a construir esta, pero depende de... ¿Y la nueva que es más consistente? ¿Es otro tipo de construcción? Es otro tipo de construcción, tiene baños, o sea, módulo sanitario, se hace generalmente con residuos aciclados, como también es más ecológico. Noelia Brugman, directora de Gestión Comunitaria de Techo, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Igual. Les hago una recomendación antes del cierre. Seguramente María Noel Marrón...